A medida que nos quedamos bien, vamos anotando las cosas que están sucediendo y nos darán otros contenidos. Falta comunicación. Podríamos trabajar aspectos de comunicación de quién ataca primero, quién ataca después o qué. Porque si atacan los tres a la vez, chocamos todos. La última, Roberto. Ahora vais pasando y cuando el jugador decida, cuando el jugador que tiene balón decida, ataca para el otro lado, Roberto. No tres pases. No ya. No la mano. No hasta medio campo. Cuando el jugador, con balón, decida o ataca o pasa. Y los defensores cambian despacio. Cambian despacio. ¿Sí? ¿Simón? ¿Pablo? ¿Cuándo queráis? ¿Qué, Pau? Vale. Stop. Venimos. Mecanizadas. Y necesitamos darle tiempo a ellos para que vayan asimilando nuestra forma de pensar y cómo queremos hacerlo. Ellos, bien estructurados, con buenos físicos, en un momento llegaban. Pues igual hay que poner esa condición que le permita levantar la vista y que le permita a la defensa también ajustarse de otra manera. Estaban las parejas dando todavía los pases. Bueno, pues esto se produce. La mayoría de canastas en el mini general, no algunos minis de canteras ACBs de X, el mini generalizado en un pueblecito de Ávila o lo que sea, pues tenemos que permitir esto. Y las canastas en esta categoría se producen por error de la defensa más que por acierto del propio atacante. Hay despistes, hay fallos de marcaje, hay fallos de concentración y entonces es cuando se produce. Y vosotros diréis, Toni, esto se puede hacer más, es que yo tengo un pre-mini y esto es muy difícil. Bueno, pues hay que reducir ese grado de incertidumbre. O al revés. Toni, es que mi equipo quiere más y necesitó mayor, un poquito, un grado más de incertidumbre. Lo intentamos. Lo intentamos. Lo podíamos regresar, vamos a hacer otros del mismo estilo, pero lo importante es que si entendemos la mejor práctica es una buena teoría. Si sabemos la teoría los ejercicios son infinitos. No tengo que confiar este de Héctor, el otro de Diego, el otro de Eugenio. Yo entiendo la teoría y me da infinitos ejercicios. desde parados, nosotros estamos corriendo alrededor mío, alrededor mío, preparados, 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 y cuando yo diga ya, elegís, cada uno elige a quién defiende, a quién defiende. Puede ser el mismo, puede ser tres a la vez, puede ser dos, puede ser uno contra uno. ¡Ya! ¿Hay rebotes? Esto no se acaba en el tiro. Si yo estoy reboteando, reboteo y tengo que llegar a medio campo. ¿Sí? No, si metes, no, ya se ha acabado. ¿Sí? Roberto, tú haces tú allá. Ahora cambiamos. Vamos, elegimos las posiciones que queramos. Elegimos las posiciones que queramos. Más arriba, más abajo, más arriba, más abajo, para el compañero. Podemos orientarlos a las esquinas o libremente que ellos vayan descubriendo posiciones. No hemos dicho esquina 45 central. Pueden ser los tres arriba, pueden ser abajo. ¿Cómo? Bien. Carlos, la posición que tú quieras. Más arriba, más abajo, más a la derecha, más a la izquierda. Vamos, ya estamos, ya estamos, corriendo, ya estamos corriendo, ya estamos corriendo. Yo me puedo mover, yo me puedo mover y vosotros no estáis. Yo me puedo mover, ¿eh? Yo me puedo mover. ¡Yo! ¡Eh, rebote! ¿Eh? ¿Habréis visto a quién de ahí en la esquina? Eh, ¿por qué has tirado? Pues estaba solo. Y sobre todo porque estaba la zona ocupada. Muy bien. ¿Nos está demostrando algo el chico? Ha leído que eso estaba ahí muy saturado y ha lanzado. ¿Qué no ha hecho bien? ¿Qué no has hecho bien? Que no ha ido a rebote. ¿Y por qué no sabe? Porque los niños son listos. Que no vayan es porque se quiere ahorrar un esfuerzo. Pero si le preguntamos, él sabe. Ahora desde el bote. Pueden estar más a la derecha, pueden estar los tres arriba, pueden estar los tres a un lado. ¡Vamos! No quiere decir que ocupemos. Ocupemos el espacio como queramos, Paul. Desde el bote. Con la mano que queráis. Desde el bote. ¡Venga vosotros! ¡Venga vosotros! ¡Venga vosotros! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Hay rebote! ¡Hay rebote! ¡En medio campo, Carlos! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Fuera! 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 ¡Fuera